¿Usted es peñarol o... cuál es el otro cine nacional? Yo soy del que gana. Me gusta peñarol. Si pierde, que se embrometa. No soy fanático. Tengo dos. Las voy a sacar como... Mirá. Ahí está. Tú. Acá. Ahora voy a sacar... Ay, le saco otra. ¡Ah, no! ¡Salieron preciosas! Sí, además bien salió. A esos dos. Sí, a esos dos. El fútbol lo tengo en el mismo concepto de la política. Todo malo. Todo malo. Es que hoy en día está... ¡Mírame, Alexan! ¡Hola! Sí, no tan... No tan tan... ¿Alguien quiere...? A ver... No. Mira. ¡Muy bien! ¡Muy lindo! Y modesto. ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo!